Estamos en la edición 7 de Expo Caps en el Hype Garage, aquí en el eje central hay un poquito de ruido. Está empezando, vamos a ver qué tal. Estamos aquí en 42 Caps con el buen Antonio. Tony Cap, directo desde la Riviera Maya. Eric, de Reaser Hats. Estamos en la Casa de las Borras, su abuelo Andín, con Cholo Caps. Con Antifasho, una marca mexicana, Kyler Alson. Kiblo, con Eric de 10.4, American Level. Tu Cap con el buen Jerry, Weir Cap, Michel Amnés, Superfan Design. ¿Cuántas traes para esta edición? Tengo como arriba de 5 cinturitas. 180 piezas, 100 más o menos. Unas 500 gorras, son aproximadamente de 50 gorras. Como unos 50, 24 modelos. Alrededor de 60 modelos diferentes. Más de 200 piezas diferentes. Y trae aproximadamente 300 gorras. Aproximadamente 300 piezas, unas 300, 400 gorras. Entre 150 y 180. Más calidad que cantidad. ¿Qué gorra crees que se va sí o sí? Puede ser la más exclusiva, puede ser muy cara, pero que digas, esta no se va viva. Esta fácil se va a ir. Pero fácil, ¿eh? Además, esta voló. Esta sí se agotó rapidísimo. ¿Se me hace que esta de Doraemon? Estas están buenas. Están buenas de Ryu, pero se me hace que estas. Tengo esta de Iron Fist. ¿Estas de Staple? Y traen varias, ¿eh? Fue algo por... A los Gremis. Fue especial de Diora. Tres fan. Las vemos en todo el clara. Esta de Monchi siempre se usó con una besta de tele. Esta es NAP. Qué bonita. Que viene con esta casaca. Este modelo con el parche. Este tiempo con la colaboración con New Era. Sí, con Hat Club. De los modelos que más se han movido y que más han pedido. Le trae todos los equipos de cada conferencia. Yo le voy mucho a las florejitas. Van en la bandera de New Era. Un bonus que yo creo que se vendería. La sorpresa de los Gremis. También. No, esta es una de las joyas de este año que va empezando. Las de Jordan. Las de Jordan. Las de Jordan. Los Gremis. Las de Jordan. Las de Jordan. Esta que es de Alemania. Las de Jordan. Tenemos el teléfon. Suave de salida. No es mitad. Acuérdense de no darles de comer después de la medianoche. No mojar. No luz del sol. No saben. Esto es porque se reproducen. Esto es porque se mueren. Esta yo creo que sí se va a ir. La verdad es que es una joyita. Cuando conocí Antifashion. Ya fue hace como cuatro o cinco años. Que me compré una gorra. No es este modelo porque son otros colores. Tiene como un color beige y verde en la visera. Pero me llamó la atención justamente el pin. A ver, ahí están los tiburones. Y me gustó mucho que trae como este pin fijo. Porque no lo puedes quitar. Trae aquí atrás también el pin del helado de calavera. Esas propuestas que son diferentes. Y que la verdad me gustan mucho y los felicito. También venimos con la marca de Cash Only. Son como marcas, se podría decir, un poco parecidas. Son un estilo parecido. Operación parecida. Diferentes materiales. Biel, gamusa. Más que nada pines. Las mejores gorras. Las gorras las tenemos nosotros en cuestión de calidad y diseño. Toda la calidad de los detalles. Así tratamos de enfocarnos en todos los detallitos. Y tratar siempre de estar innovando, sacar nuevos diseños. Y Cash Only es de las marcas que más diseños saca en cada temporada. Ok. Alrededor de 50, 60 diseños. Una marca que sobresale. Y hay muchos más productos además de gorras. Son marcas que también tienen playeras, sudaderas, carriers. De todo tenemos. Y esta de L.A. es clásico. Son diseños que ya llevan desde que inició la marca de Kayla Sanson. Desde el 2012. Siempre se han metido esos clásicos. O sea, estos modelos son un clásico en esta marca de Cash Only. Nuestra esencia es mantener lo clásico, lo simple, lo sutil. Lo que destaca más en Kibia es el textil. Que hay material, más allá que hay nuevo. Y las siluetas. Por ejemplo, siluetas de todos los 5 panels. Que es un poco conocida o un poco común. Y luego, vean esta colección. Esta me encantó cuando la vi en redes. La Teddy. Justamente como de osito de peluche. Para que vean los detalles y justamente el textil, ¿no? Mucho gamusa, algodón, lana, pana. Obviamente, ahí también hay más colores de pana. Eran cosas bien padres. Más. Ah, porque bueno, también vienen ya colaboraciones con equipos de fútbol nacional. De béisbol, por ahí. También, entrenados. Eh, premicias aquí, premicias. Y lo que me llena de emoción, obviamente, lo que vemos aquí. Primera colaboración mía con Kiblo. Dos gorritas que están así, recién salidas del horno. ¿No? Todavía queman, ¿no? ¿Están calientitas? Sí. Después de unos meses de mucho trabajo y de echarle muchas ganas y mucho cariño al diseño. O sea, ahí están. Interesante esto con lo que hicimos con Krohn. Que es que él ama el béisbol. Es que K-Mod. Ajá, los Yankees. Nos quisimos inspirar en el jersey. Es su color favorito. Este, también el tema de las tortugas ninja. Pues sí, pues cómo la aterrizamos a una gorra Kiblo, ¿no? Entonces, todos los detalles del antifaz, el logo de Rob. Manteniendo la línea sutil de Kiblo, ¿no? Es monocromático, pero que destaquen los dolores vivos. Sigue haciéndose presente en cualquier colaboración. Y esta es una verdadera chulada de gorra. Ya me urgía ponérmela allá. A ver, vamos a ver. Lo que más me gusta de Kiblo es la comodidad. Son muy cómodas. La que hicimos de los e-sports, me la pongo todos los días. ¿Cómo la ven? Y queremos posicionar y hacer mucho hincapié que es de las muy pocas marcas hechas de Rititi. Y los angabos que te gustan, todas las gorras son súper durables. Es que se le cuida, te expliques. Y es para que la mayoría de ellos se suben, no se obtive eso. Y o sea, que sea un material. Que dura. La parte de bonito, dura bien. Exactamente. Acabamos de sacar una colección de Daytona Ranch. Tiene mucho la tendencia en algo como Cobo Boy. Con un vinil que parece piel. La leyenda Cobo Boy. Detalles así. Joder, Daytona. Sí, las hojas de olivo que están. Olivo, es muy de moda. Y esta otra pieza, que puede ser, tiene una paleta plástico. Que se puede doblar, entonces puede funcionar perfectamente. Y este es mi alover nuevo. Porque vean todas las banderas que le gusta viajar. Sí, está buena. Y vean nada más. Esta que está muy buena, muy ingeniosa. Cámara güey. Cámara güey. Que es un logo que me recuerda a otro logo que no me acuerdo cuál. A mí me gustan mucho también las cosas que tú has hecho acá. Esta nueva tendencia, que es un nuevo chenil. La verdad es que máquinas de chenil aquí en México no hay. Son muy, muy pocas. Empezaron a usar esta tendencia. Entonces, está padrísimo porque podemos desarrollar más de 2,000 piezas en una semana con distintos modelos. Tengo una colección completa de 132 piezas. Sacamos 32 a la venta y cada 15 ya estamos sacando 6 modelos nuevos. Me gustó mucho la de Peaky Blinders. Está muy padre. Tiene, como viene la serie de nuevo, está padre. También tenemos algunas cosas. Un grabado, un tipo monograma. Sí, grabado en toda la pieza. Ropo negro. Y las típicas de Peaky Blinders, que ya todo el mundo los conoce. Donde, pues sí, hay también bastante sufrido. Ah, pues qué bueno que se trajeron toda la colección y lo nuevo. Y sí, esto de chenil está bien interesante porque no se ve mucho todavía. Entonces, que sean de los primeros es importante. American Level, vean nada más qué bonito está. La verdad es que puesto con toda la onda para estar aquí en Expo Cup. Y estamos con Jaime de American Level, que están lanzando su nueva colección de gorras. Aproximadamente contamos como unos 20 diseños. Traemos héroes de DC, Looney Tunes, Harry Potter, Noopy, un poco de Ricky Morty también. Y además, es lo fuerte de American Level. Digo, ellos empezaron con ropa. Y es eso, ¿no? Que traen justamente camisetas, sudaderas, jerseys de béisbol. Para que combines con las gorras, la gorra con la sudadera. Que además la sudadera trae felpita aquí, este igual. Y para los que nos gusta Taz y el béisbol, ahí está. ¿No? La verdad es que es muy bonita las combinaciones de colores. La elección en cuanto al diseño de no nada más poner al personaje, sino meterle un side patch. Combinar viscera y corona. La gorra sea justamente como el... Y el combinado del cuerpo de Taz está muy bien. El snapback en café. O sea, todos esos detalles hay que ponerle atención. Y esto yo creo que es de lo que más me gusta. Aquí se nota claramente que está inspirado en los Mets. Y vean, ¿no? Nada más es bordado. Tiene estas aplicaciones. Justamente los colores de los Mets. Snoopy ahí con su uniforme. También versión de la NASA. Que viene con esta casaca. Sí. Este ahorita es un diseño muy clásico de Bad Pack. Goddamn City. Sí, me encantan las. O sea, no es liso el inurciélago. Tiene ese acabado en las líneas. La verdad que se ve muy bueno. Sí luce mucho. La verdad que está muy bueno. Y el material también. Somos una marca 100% nacional. Pero contamos con los logos de autenticidad. De que todas nuestras... Sí, son originales. Exactamente. Yo le voy a que se acaba la de Snoopy NASA. Estamos aquí en el food truck de Tuk Taps. La verdad es que sí quisimos jugar ahí con el concepto. Y traer una selección ahí jugosa de borras. Traen Michelin Ness, New Era, temas de Fórmula 1, obviamente Goring Bros. O sea, una gran variedad de marcas que es lo que caracteriza a Tukat. Y que bueno, ahora además le metieron este concepto de food truck. Y que además nos están dando un servicio gratis de limpieza y armado de borras, ¿no? Así es. La verdad es que... Como en tiendas físicas, igual quisimos traer lo que nos destaca como tienda, ¿no? Que es la variedad. La verdad es chulada, de las mejores del año. Del año pasado, pero bueno. Pero todavía está vigente. Sí. Muy exclusiva, muy bonita, no es nada más el hype. La verdad es que sí es una borra increíble. Todos los de... Borro. Sí, no. Porque por ejemplo yo tengo la de los Yankees y no trae borro. No. Es la única que salió con food truck. Esta es una gorraza. Normalmente 300 piezas de borra. Ole. Variándole entre 80 y 90 modelos diferentes. De los modelos que más se han movido y que más han pedido. Yo trae todos los equipos de cada conferencia. Es que traemos las dos conferencias. Aquí todavía hay de esta colección. Yo les enseñé en el canal. Esto es exclusivo de Michelin's México. Esto no salió en Estados Unidos. Y gorras de los Chicago Bulls inspirados, por ejemplo, en Red Bull, ¿no? También había de McLaren. Sí. De Ferrari. Por la Fórmula 1, ¿no? El Gran Premio de México. Es super fan design. Cada vez se ponen mejor. Cada vez tienen más presencia. Más productos. Muchas felicidades, sí. Esa es la novedad, ¿no? La playera. La verdad es que les quedó muy cool. ¿Qué novedades traes y qué tanto traes para ofrecer en esto? En esta edición nos preocupamos más por traer más calidad que cantidad. De entrada trajimos lo nuestro. Está inspirado como en el típico niñito que está orinando. Así que pegan en las micros. Ajá. Las sacamos en cuatro colores diferentes. Pues no. Y estas orejitas de conexo que van en la bandera de New Era. Ah, están bien bonitas. Todas estas son marcas que son exclusivas de Estados Unidos y sacan drops muy limitados. Los acabados que traen son muy diferentes a lo que puedes encontrar aquí en México, la verdad. Ya parece joyería. Sí, es que es literal joyería para la gorra y también estas pistolitas que incluso se le quita el cargador. Cargador. O sea, estas sí son piezas muy, muy limitadas. Tenemos Pin City, Pandago Fires, Bodega Bros, o sea, sí, trajimos piecitas exclusivas. Aquí los meros buenos de los Pines. Claro. Tratamos de sacar cositas originales y pues nuevas. Y bueno, este es mi stand, ¿no? Aquí ya en lo que hemos recorrido de los otros ya se fueron algunas gorras. Traemos como 140, más o menos. Hay unas joyitas. La verdad, la que yo creo que se tendría que ir sí o sí es esta. Esta de Kling Green, hecha por el buen Seat, inspirada en los diablos. La verdad es que esta es una de las joyas de Kling Green que luego la gente busca. Y yo creo que puede ser esta o... Esta a mí me gusta mucho, pero se me hace que esta de la rata se debería de ir. Porque está a muy buen precio y es una gorra que ya no existe. Este equipo ya no existe. Esta está en 1,300. Yo apuesto en que se puede ir el diablo o se puede ir esto. Esta es una Michelin Ness. No es muy común, una Michelin Ness cerrada. De béisbol, ¿no? Obviamente. Y que es las que traían el sobre de tarjetas. Entonces, se puede decir que me duele porque si no se va el sobre de tarjetas con ella. Pero si no, la verdad es que está muy bonita.